El Kremlin el jueves instó a Donald Trump, quien había pedido a Rusia que saliera de Venezuela, a dejar de entrometerse en sus asuntos y señaló que los militares rusos que llegaron recientemente a Caracas están allí en el marco de la implementación de contratos bilaterales. Existen obligaciones contractuales, contratos para la entrega de ciertos tipos de equipos. No creemos que terceros países tengan que preocuparse por nuestras relaciones bilaterales, dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Nosotros no nos interferimos de ninguna manera en los asuntos internos de Venezuela y esperamos que otros países sigan nuestro ejemplo y dejen que los venezolanos decidan su propio destino, agregó. En 2011, Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación militar que prevé la venta de armas rusas a Caracas, un contrato que estará financiado por créditos rusos. El tono sigue aumentando entre Washington, que quiere imponer a Juan Guaido como presidente interino y pide la salida de Nicolás Maduro, y Moscú, que acusa a Estados Unidos de intentar organizar un golpe de estado en este país con el fin de apoderarse de sus enormes reservas de petróleo. Estas tensiones han visto un nuevo pico desde la llegada el fin de semana pasado de dos aviones rusos a Caracas. Según informes de los medios locales, los aviones llevaban a 99 soldados y 35 toneladas de equipo militar, bajo el mando del general Vasilit Mkotskuro. Rusia tiene que irse, dijo Trump mientras recibía a Fabiana Rosales, esposa del líder opositor Juan Guaido, en el despacho Oval. Estados Unidos está presente en muchas partes del mundo y nadie les dice dónde pueden estar o no. Por lo tanto, nos gustaría poder contar con un respeto mutuo hacia nuestro derecho a construir con cualquier relación estatal que corresponda a nuestros intereses y los de los estados en cuestión, dijo Peskov el jueves. Por otro lado, el agregado militar de la Embajada de Venezuela en Moscú anunció el jueves que el ministro de Defensa de Venezuela estará en Moscú a fines de abril para asistir a la Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional. La octava Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional discutirá la militarización del espacio, las amenazas cibernéticas y las guerras híbridas. Estamos ejerciendo una gran presión justo ahora, ellos no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Estamos ejerciendo una gran presión ahora, incluso ahora no tienen electricidad. Y aparte de la opción militar, creo que es la presión más grande que estamos ejerciendo ahora. Hay mucha gente que está muriendo de hambre. Ellos no han recibido la ayuda, Maduro no ha recibido la ayuda. Y cientos de miles de dólares fueron invertidos para llevar esa ayuda a la frontera, mientras que mucha gente continúa muriendo de hambre. No se trata de un asunto político, sino de una dictadura, eso es lo que sucede allá. Lo único que ustedes necesitan entender es que todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones. Rusia tiene que irse. Rusia tiene que irse.